Ustedes pueden ver que todavía acá continúan los trabajos, está cercada la locación. Ya, digamos, está habilitado porque se ha limpiado de escombros la calle, aunque todavía no está permitido el tránsito de vehículos, sigue el peatonal. En este momento hay personal de políticas sociales de la municipalidad tratando de intervenir, ayudar, tratar de verificar qué es lo que necesitan los vecinos. El municipio se comprometió en darle ayuda a los vecinos damnificados, por supuesto, de acuerdo al nivel de gravedad de cada una de las pérdidas que hayan tenido, Lagarto. Pero la información que se conoció hace un instante no más, es que fue resultado de las pericias de la autopsia que se llevó a cabo en las últimas horas, que dan cuenta de que la persona encontrada sin vida, Juan Luis Lodi, de 76 años de edad, tenía un disparo en la cabeza, según confirmación de la justicia del Ministerio Público Fiscal, y le encontraron un arma en su mano derecha, que era lo que se sabía de manera potencial. Lagarto, ayer, cuando hacíamos la crónica desde aquí, era la primera información que tenían los peritos, los efectivos de la policía, pero bueno, faltaban confirmaciones por parte de la justicia. Bueno, el hombre habría... No habría, de hecho lo confirma la justicia, vale esta aclaración. Fue una autodeterminación lo que sucedió aquí, Lagarto. El hombre se quitó la vida en la fosa de este taller de herrería que tenía el hombre en su misma locación. Cabe señalar que esta casa estaba en venta desde hacía por lo menos 10 años. Según confirmó la hija, o una de las hijas, a Canal 12, y también, bueno, había una disputa por esta locación, por tal motivo hay sospechas de que todo habría sido predeterminado. Pero lógicamente esto está bajo investigación de la justicia. Lagarto, hace un instante se estuvo aquí Marina, una de las hijas de este hombre. Nosotros hablamos con ella y fuera de micrófono confirmó que el hombre, desde hacía muchos años, tenía un arma en su poder de manera reglamentaria, de manera legal, y que, bueno, tal vez es lo que ella supone haya utilizado esta arma para esta decisión. Escuchamos a la hija. A ver. Y no, todavía no podemos creer nada, porque en realidad ver por lo menos la calle limpia y que se ha desocupado de los escómodos, nos ve un poquito más normal, pero no lo podemos creer. Venimos a dar una vuelta para hablar con la policía y para que nos digan los pasos a salir, porque estamos re perdidos con ese tema. Nos dijeron, bueno, que tal vez el día de hoy ya desocupan, ya terminen lo que es el peritaje, ese tipo de cosas, que tampoco sabemos bien de qué se trata todo, pero bueno, que a la tarde tratemos de ingresar como para ver si se recupera algo, necesitamos algo y demás. ¿En medio de estas ruinas les dijeron que hay algo que se pueda recuperar aquí? No, yo no quiero. Hay un vehículo, que es una tráfica de mi papá, pero no sé en qué condiciones está ni nada, porque está todo apilado, y de rescatar nada, si no hay nada. No hay nada. Mejor que venga, o por cuestiones también, más protocolar me parece que otra cosa, porque para ver si se rescata algo. Y ahí del galponcito, para ver qué es lo que fue menos afectado, si se puede sacar algo. ¿La casa estaba en venta? La casa estaba en venta hace unos 10 años, fácil. ¿Estaba judicializada? No, 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 estaba en venta. Mi mamá se divorció hace unos 14, 15 años. Mi mamá agarró a su familia y demás, y la casa de esa época estaba en venta. Estaba pendiente de la venta, porque después vino la pandemia, y se dificultó más la venta, y bueno, me quedo, bueno, y ahora ya. ¿Ustedes tenían miedo que pudiera ocurrir algo de estas características? No, jamás, jamás nos imaginamos que fuera para hacer este tipo de cosas, pero nunca, nunca, nunca. ¿Tampoco de la decisión, digamos? No, 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 tampoco. Mi papá era una persona difícil, típico Tano, complicado y demás, pero uno estaba con su vida, con uno con sus cosas. Mi papá hacía changuita, salía a trabajar, salía a hacer sus compras, tenía su grupo de amigos, y iba a venir normalmente. Es más, acá uno de los vecinos con los que yo me he criado, me contaba ayer que lo vio mi papá en el hiperlibertad, en Betos, creo no sé en dónde, almorzando, después el día de ayer sería, había salido a hacer las compras y todo, como que una normalidad que no te vas a esperar nunca, jamás, que fuera a hacer algo, o sea, que fuera a pasar algo de esto, viste, que vos decís que tampoco sabemos nada, porque hay que esperar los resultados de los peritajes, que recién el policía me comentaba que hay que esperar los resultados, además porque no se sabe nada, tampoco nos dicen nada y que fuera a pasar algo de esto, viste. Ayer estuvo el intendente Yaryor aquí, ¿pudo dialogar con ustedes, con los hijos? Sí, bueno, nos ofreció, nos ofreció la mano y que en lo que ellos pudieran hacer nos ayudaba y bueno, resultó que nos ayudó con el tema del cedepelio y nos comentaba que los vecinos iba a tratar de brindarle la mayor ayuda posible, dice que van a ver de acuerdo a la gravedad la ayuda que le puedan brindar, no sé aún todo lo que va a hacer, por ejemplo, en el caso de una amiga mía, dijo que le va a ayudar con el tema de los vidrios y ese tipo de cosas, pero más de ahí no sé, nos brindieron, por supuesto, a la ayuda psicológica, a la ayuda de ese tipo de cosas, pero bueno, en el caso... Por último, tu padre tuvo un contacto horas previas a este suceso con alguno de tus hermanos, algún mensaje? Nada, 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 con nadie, con ningún vecino, no hubo ningún indicio que fuera a pasar nada, por eso nosotros siempre preguntamos al accidente o qué ha pasado, algo que no sabemos porque trabajaba con sus soldaduras autógenas, yo la verdad que técnicamente no conozco, pero nosotros inicialmente siempre preguntamos por un tema de accidente y demás y bueno, después los medios, por los medios nos enteramos de un montón de cosas que la policía confirma a medias que tampoco nos quieren confirmar ni nada porque hasta que no esté el informe oficial no nos dicen nada, por eso tampoco, pero no indicios de nada, o sea, particular, porque no, no, nada.